el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar en esta hermosa ciudad de Murphy, Puerto Teneci. Estamos contentos, estamos regocijados ya a unas horas de despedir este año 2020, un año difícil, un año con retos, un año de muchas oportunidades. Este año nos ha enseñado el hacer iglesia virtual, nos han enseñado cómo hacer trabajo personal diferente a como lo hacíamos anteriormente. O sea, este año ha sido uno, positivamente hablando, ha sido uno de bendición. Y pues estamos ya a punto de culminar, estamos a punto de cerrar este año. En unas horas estaremos ya dejando el 2020 en un pasado y estaremos celebrando un nuevo año, una nueva década. Estamos celebrando un nuevo porvenir y queremos que a través de este medio felicitar a toda la iglesia, a todos los hermanos de la iglesia Centro de Adoración Familiar. Queremos bendecirles que este año sea un año de bendición, que este año sea un año de prosperidad, que este año sea un año de salud, que Dios abra puertas, que Dios ensanche territorios en la familia, que Dios bendiga con trabajos nuevos, con salud, con muchas cosas, ¿verdad? Estamos pidiéndole al Señor. Pero no olvidemos que todo lo que ha acontecido en este 2020 y lo que ha acontecido en años anteriores son señales de que nuestro Redentor se acerca. Este nuevo 2021, la Biblia dice que no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir el Maestro, pero sentimos de que esta gran noticia va a suceder pronto. La noticia que tanto la gente espera escuchar y es el arrebatamiento de la iglesia. Pronto nos estaremos yendo. Este 2021 va a ser un año de bendición. Aunque veamos oscuridad, aunque veamos tormentos, aunque veamos momentos difíciles, como vimos en el 2020, va a ser un año de bendición. Y yo no, yo no voy a decir que vamos a tener nuestros retos y nuestras oportunidades, que vamos a tener dificultades en el nuevo año. Pero sí puedo decir que podemos decir el vencer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová de los ejércitos. Este año yo puedo decir Jehová nos proveyó y yo quiero felicitar a toda la congregación, a los líderes, a los hermanos, a la visita, a todo el que va a estar viendo este video, no solo en Murphy, Borough, Tennessee, sino alrededor del mundo, en diferentes países, diferentes colonias. Amén. Yo quiero en esta tarde darte las gracias porque siempre estuvo el apoyo, siempre apoyaron la iglesia a través de los cultos online. Siempre hubo un apoyo a través de nuestro canal, de nuestro canal, de nuestra de nuestra página. Y quiero darle las gracias, darle las gracias. Verdaderamente, verdaderamente me siento sumamente feliz y contento de tener el respaldo de un pueblo, de tener el respaldo de una iglesia hermosa. De verdad que estoy, si podemos utilizar la palabra orgulloso, orgulloso y feliz de pastorear la iglesia Centro de Adoración Familiar en esta hermosa ciudad de Murphy, Borough, lo que hemos llamado Casa de Dios y Casa para las Naciones. Este lugar ha sido de bendición. Este año, con las dificultades que hemos tenido, hemos podido bendecir a los hermanos en Honduras. La ayuda ha estado llegando a Honduras. Ha llegado a Guatemala. Ha llegado a otros países. Y queremos darle las gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros en los momentos más difíciles. En los momentos más retantes para la iglesia. Gracias. Para ha sido de bendición para nuestra familia, para mí como persona, para mi esposa, la pastora Demi, para mis hijos. Han sido de gran ayuda. Y yo quiero en este año bendecirle con esta palabra, decirle lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Escuche bien lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Yo vengo pronto. Lo voy a leer de la versión traducción viviente. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columna en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que dice a la iglesia. Retén tu corona. Espera un poco más. Aguanta un poco más. Este año fue bien difícil, pero vamos a salir victorioso. Hemos tenido pérdidas. Hemos perdido gente que hemos amado. Hemos escuchado noticias devastadoras. Si hacemos un recuento durante este 2020, noticias impactantes desde pérdida de seres queridos hasta cerrar la iglesia, hasta gente, ver gente perdiendo su trabajo, ver gente en necesidad. Hemos visto de todo en este año, pero podemos decir, como dije al principio, es vencer. Estamos aquí luchando. Aquí el Señor le dice al ángel de la iglesia al que salga vencedor le haré columna en el templo de mi Dios. Si tú sales vencedor, Dios te hará columna en su templo. Esto es solamente para los valientes, los que quieran arrebatar el reino de los cielos. Este nuevo año, escuchen bien, este nuevo año no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, pero sí sabemos que quien está con nosotros es Jehová de los ejércitos. Quien está contigo es Jehová de los ejércitos. No es cualquier cosa, es tu Dios. O sea que a todo lo que nos enfrentemos en este año, escuchen bien, a todo lo que nos enfrentemos en este año 2021, Dios estará con nosotros como poderoso gigante. Jehová peleará por nosotros. Yo quiero bendecirte con esta palabra, darte las gracias por el apoyo que nos has dado, darte las gracias porque en el tiempo de crisis que hemos vivido en este año, tú has estado ahí, Dios ha estado ahí y nosotros hemos estado ahí como una familia. Y yo quiero, yo no tengo palabras para describirte lo feliz que me siento de tenerlos a ustedes como amigos y como iglesia. Dios bendiga a toda la congregación, centro de adoración familiar, a las diferentes iglesias que han apoyado el ministerio Un Llamado, Una Misión. Queremos darle las gracias. Bendecirle a los hermanos de Centroamérica, bendecir a los hermanos de Sudamérica, a todos los que se han conectado a nuestra programación, a nuestros estudios bíblicos online, a los que se conectan a nuestro canal de YouTube, a los que se conectan a nuestra página de Facebook. Gracias, gracias. Hemos tenido notificaciones. Escuchen bien, hemos sabido de gente que nos ha escrito de Brasil, de Chile, de Perú. Nos han escrito de Guatemala, nos han escrito de Honduras, de Salvador, de Nicaragua, de Venezuela. Se han comunicado con nosotros y verdaderamente estamos contentos de que este personal, esta gente linda se ha conectado con nosotros. Se han conectado con nosotros. Amén. Y yo quiero a través de este hermoso video que cuando falten esa última hora o esos últimos minutos para que concluya el 2020. Escuchen bien, para que concluya. Dele gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Dios todopoderoso, al Dios soberano, el Dios que nos sustentó, el Dios que dentro de esta crisis sacó agua de la peña, el Dios que en esta crisis descendió maná del cielo. En esta crisis mis calzados no se gastaron. En esta crisis los panes se multiplicaron. En esta crisis que hemos vivido 2020. Amén. Hemos visto la mano de Dios obrar a nuestro favor porque ese es el Dios que nosotros predicamos. Gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Muchas bendiciones y yo quiero que me acompañes en esta hora a orar. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero que usted incline su rostro si está viendo este video. Yo quiero que usted incline su pensamiento. Amén. Y oremos al Padre Celestial. Padre eterno, príncipe de paz, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios merecedor de gloria y de honra. Gracias porque este año ha sido un año de retos. Este año ha sido un año de oportunidades. Este año ha sido un año muy difícil para diferentes familias, para la iglesia, para nosotros como personas. Pero podemos decir gracias. Podemos decir el venecer. Podemos decir Jehová yiré. Podemos decir que tú eres nuestra bandera, nuestro estandarte. Gracias por este año, porque tú nos has sustentado. Señor, en unas próximas horas, en unos próximos minutos, estaremos terminando esta década y vamos a comenzar una nueva década. Comenzamos un nuevo 2021. Una nueva, un nuevo año, Dios. Yo quiero que tú, Dios del cielo, en esta hora bendiga a los hermanos que nos ven, que bendiga a cada familia, que tú prosperes con trabajo, que tú prosperes con clientes, que tú prosperes, Dios del cielo, en salud, que tú prosperes en familia, Dios del cielo, que las puertas de los cielos sean abiertas, que tú ensanches el territorio, que las estacas del templo se expandan y que cada iglesia de la ciudad de Murphyboro experimente un crecimiento. Todas las iglesias en el mundo experimenten un crecimiento tanto espiritual como físico, Dios del cielo, que podamos crecer, que la iglesia pueda crecer, Padre, que tu avivamiento, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre toda carne en esta nueva década, en esta nueva temporada, en esta, en este momento que se, en este nuevo, en esta nueva era que se está levantando, Dios del cielo, sobre cada generación, sobre cada persona. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te derrames, que tú hagas milagros, que tú hagas proeza, que tú hagas maravillas, Dios del cielo, para ti no hay nada imposible. Pon tu mano de sanidad, Dios, pon tu mano de poder, Espíritu Santo, que en este nuevo año, Dios del cielo, sigamos dándote la gloria, sigamos dándote, Dios del cielo, toda la honra, porque tú te la mereces. Señor, terminamos este 2020 en victoria y comenzamos el 2021 en victoria. Señor, bendice a cada familia, bendice a cada persona que se ha conectado, bendice a cada persona, colaborador, su por, Señor, cada persona que ha dado su por a este ministerio, centro de adoración familiar y un llamado y una misión, en el nombre de tu hijo amado. Amén, amén y amén. Estamos contentos de parte de la familia pastoral, de parte de la familia García, Ismael, Demis y de nuestros hijos, Itan, Sara y Han. Muchas bendiciones, próspero año nuevo y que este año sea de mucha, mucha bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que podamos vernos en este, en este nuevo año. Muchas bendiciones y hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga. Gracias. 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 . 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